Estoy muy emocionada porque el día de hoy cumplimos 57 años de vida institucional en la labor al servicio de la colectividad manadita y del país. En estos 57 años, ¿cuál ha sido el aporte o el desarrollo de la cooperativa? Realmente, si nos podemos detallar año a año, nos faltaría mucho tiempo. La cooperativa, a lo largo de toda su trayectoria, ha aportado a la economía de todos los socios de Manadí y del país. Al enriquecimiento de negocios, al emprendimiento de nuevos negocios, para compras de casas, compras de vehículos y quizás muchos más sueños que por lo general el ser humano tiene. Ingeniera, en estos 57 años también han habido problemas inconvenientes como el de la pandemia. ¿Cómo la cooperativa ha podido solventar estos inconvenientes? A lo largo de toda esta vida de labores, no solamente ha sido la pandemia, también fue lo que es el terremoto. No nos volvió tanto, muchas familias perdieron casas, todo lo trabajado durante toda una vida y siempre la cooperativa estuvo allí, apoyándolos en todo lo que ellos quisieran. Y esta pandemia es justamente igual y quizás de mucha más magnitud en cuanto a la situación que estamos todos pasando. La cooperativa está apoyando a todos los socios a través de líneas de créditos, porque con solamente la copia de Sérvila pueden ustedes acercarse a la cooperativa a renovar sus productos, vas a refinanciar o también a buscar soluciones financieras para sus otras deudas financieras en las otras entidades. Estamos prestos justamente para que ustedes puedan estar más tranquilos, más aliviarme esta pandemia. En la cooperativa, las personas pueden hacer crédito desde qué edad? A partir de la mayoría de edad pueden hacer crédito aquí en la cooperativa, deben ser socios. Y como estamos justamente por la pandemia, estamos en algo de evitar el contacto físico de manera presencial, pueden también hacer créditos a través de la página web de la cooperativa. Y en un plazo menos de 48 horas tienen el crédito ustedes aprobado. En estos tiempos difíciles, los clientes de la cooperativa, ¿cómo se han comportado? Realmente la confianza ha sido magnífica y se ven los resultados. La cooperativa, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes socios, está en un buen lugar, en un sitial dentro de las cooperativas del Ecuador. Y ellos confían en la cooperativa y nos retribuyen la confianza con los pagos oportunos. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene la cooperativa 15 de abril? Primero esperar a que la pandemia pase. Y el lapso de tiempo no tan corto, ubicar puntos de cajeros automáticos, inteligentes, en ciertos cantones de la provincia. Ya estamos importando cajeros automáticos y estamos justamente por inaugurar dos cajeros, uno en el sitio de los Bajos de Montecristi y otro ubicado al frente del CEASE, aquí en Puerto Viejo, justamente en importaciones selectas. En toda la esquina ahí va a estar un cajero automático de la cooperativa 15 de abril. Esto simplemente lo que hace es facilitarle a los ciudadanos. El acercamiento, claro. Y además hoy también vamos a abrir 20 corresponsales solidarios en toda la provincia de Manadí, para que no venga de suceso a la cooperativa por temas de pandemia, también para que estén más cerca a la cooperativa de sus domicilios. Es importante recordar también que la cooperativa 15 de abril tiene su agencia en Guayaquil y en otros cantones también de la provincia. Tenemos la agencia aquí en Matriz, que es la alala, la sede principal. Contamos también con una agencia, una sucursal en la ciudad de Manta y una oficina en el centro comercial de paseo al shopping. Bueno, en todo caso hay que decirle a los ciudadanos que siempre serán bienvenidos. Claro que sí, la cooperativa 15 de abril es su casa, es parte de ustedes. Ustedes pueden confiar y venir a las veces que ustedes deseen a dejar su dinero, a hacer algún tipo de crédito o cualquier requerimiento que ustedes deseen. Estamos prestos para servir justamente con esa vocación de servicio. Y mira, por este día de los 57 años de la cooperativa 15 de abril, ¿qué actividades se van a realizar en honor a la fecha? Bueno, en honor a este aniversario claramente fabuloso. Desde el día 1 de abril hemos estado sorteando premios de manera diaria constante a todos los socios nuestros que vienen acá a la cooperativa y nos visitan. Y el día de hoy, que es la fiesta máxima de la cooperativa, vamos a hacer el sorteo en vivo el día de hoy a las 4 horas 30 a través de la plataforma del Facebook Live de la cooperativa 15 de abril. Vamos a sortear motos. ¿Motos para los clientes? ¿Cuántas motos? Dos, dos motos para los socios y clientes de la cooperativa. Y la temática solamente es aquellos socios y clientes que tengan cuenta activa que es la cooperativa 15 de abril. Que tengan cuenta activa. ¿Y con un depósito? No, simplemente que esté la cuenta activa. Vamos a premiar la fidelidad de todos los socios y clientes que se mantengan activos con nosotros. ¿Habrá alguna sesión solemne? No, solamente por tema pandemia. Vamos a hacer un pequeño acto que realmente es muy sencillo pero significativo. Va a estar la señora presidenta de la cooperativa, Mónica Zamora, que es la autoridad de la institución. Voy a estar yo como gerente, la señora subgerente, Rita Mesa Luna, y también el procurador de la cooperativa de la entidad.